Hola gente, hoy les traigo una rápida guía para vencer rápidamente a Tashibana Muneshike Vencerlo rápidamente puede hacer que consiga algo de oro y aproximadamente 10.000 de amrita por pelea Además del set Warrior of the West, el cual nos va a dar a nivel 30 aproximadamente Este método funciona con todos los estilos de juego y no es necesario tener un arma en específico Lo único que se necesita es subir Omniomagic a nivel 7 y tener varios puntos disponibles Lo que vamos a comprar en la pestaña de Omniomagic es el Lifesteal Talisman El cual primero tenemos que comprar es de Vigorate Talisman, que es la primera opción en toda la columna Lo que este talisman hace es que al usarlo nuestro enemigo va a tener una recarga de ki muy reducida Sorpresivamente este efecto también dura bastante y al equiparlo por defecto vienen dos talismanes En mi opinión dos talismanes son más que suficiente para vencerlo Primero recomiendo que lo dejemos que utilice algunos ataques y luego le aplicamos el talisman Cuando está muy bajo en ki lo atacamos y va a quedarse abierto para la ejecución Lo que aprovechamos con este método es que no recupera tan rápidamente el ki y baja muchísimo su velocidad de ataques Acá le dejo algunos intentos que tuve y espero que les haya servido este rápido consejo Eso sería todo por hoy, chao Roque es esta forma No se pierde nunca tenemos necesito Toda la ejecución Estaba de ranking No sé si eso Es que ha pasado Un verdadero enhorso El alimento Unido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!